Bienvenidos a Hogar Dulce Hogar. Hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas albóndigas y rápidas. Los ingredientes que vamos a ocupar es carne molida, cebolla, arroz, comino, pimienta, sal, jitomate, nor suiza, perejil y yajo y poro. Después de haber agregado todos los ingredientes a la carne empezamos a mezclar. El siguiente paso vamos a hacer unas albóndigas no muy grandes para que se puedan coser perfectamente bien. Ahora así como ya es a tu gusto, chiquitas o grandes, yo trato de no hacerlas tan grandes para que se puedan coser bien y más rápido. Porque si haces unas bolas muy grandes no se van a coser muy bien de adentro. El siguiente paso vamos a sellar las albóndigas. Las vamos a poner con muy poquito aceite para que no se vayan a desjugar. Siempre se tiene que sellar la carne cuando es cruda. Cuando las albóndigas ya están así, le vamos a poner la cebolla. Vamos a poner un poquito. Y le vamos a poner el jitomate picado. No los vamos a hacer en tantito de jitomate. Lo vamos a hacer como si fueran a la mexicana. Una hojita de laurel. Le vamos a poner. El chile es opcional. Nosotros comemos mucho chile entonces no le vayan a quitar la patita. Nosotros le ponemos chile. Pero ese es al gusto. Es para que coman sus vinos. En el siguiente paso vamos a menearle. Le vamos a poner agua. ¿Sí ves que es como a la mexicana? Aquí le vamos a menear. Ya le vamos a poner el agua. Ahora sí que aquí es al gusto. Si las quieres en caldito, le pones un poquito. Si las quieres en guisadito espeso. Pero aquí sí tenemos que dejar hervir bien las albóndigas. Que se tapen un poquito de agua. Para que se puedan cocer. Y este es el producto final. Es una receta muy fácil. Solo me llevo media hora a hacerla. Y miren como les queda. Si les gustó, denme like. Gracias.